hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de genshin impact chicos chicas gamer bueno amigos hoy estamos con este nuevo evento web espero que pues los hayas completado todo lo que hay que hacer aquí recuerda que pues participes amigos este vídeo lo hago para que participes y decirte que no te lo pierdas ya que pues estaremos ganando muchas cositas interesantes como puedes ver aquí vamos a ganar libros moras y cristales y este pues esta decoración así que chicos y además pues vamos a andar también protogemas que aquí siempre dan protogemas cómo hacer para participar pues aquí nos indican muy bien que hay que hacer aquí por ejemplo inicia sesión un día aquí dice coloca un compañía entera de la tetera reúne 3 jadex no utilicioso aquí nos piden hacer todo esto para obtener colores y lo cual pues tú tienes que hacer dentro del videojuego con tu respectiva cuenta entonces por ejemplo aquí también dice obtener colores y dice lo mismo chicos nos dicen estas misiones que tenemos que hacer dentro del juego una vez tú hayas hecho eso por ejemplo vamos a reclamar la que ya yo hice una una que ya yo hice para poder poder mirar qué hacemos luego con estos colores vamos por ejemplo a ilustrar y aquí vemos que nos hemos ganado estos libritos y pues sería eso chicos pero si nosotros vamos a otra vez a ilustrar pues debemos tener pues acuarelas como hice por ahí insuficiente que debemos pues sí o sí ganarla con estos desafíos con estos retos estas misiones que repito tienes que hacerla dentro del juego o lo que te manden hacer podría ser que visites a facebook quizás pero la idea chicos de este vídeo es para que por favor recuerda no perderte la ya que hay muchos premios en juegos y pues protogemas y más cositas así que yo me despido muchas gracias a todos por ver el vídeo dónde está esto chicos esto está en el apartado del juego en eventos eventos especiales ahí lo puedes buscar recuerden que nada de android es pues en la carita de paimon ahí lo pueden encontrar en pc escape y eventos especiales así que chicos igualmente estaré dejando este enlace para que se vengan acá por si acaso y yo me despido ahora sí chao chao y hasta la próxima bye bye i i a i i i i i ¡Suscríbete al canal!